En un comentario que me han dejado en la review del iPhone 15 Pro me preguntan si opino que en algunos canales de YouTube se les da más caña de lo normal a los teléfonos como por ejemplo los iPhone para ponerse como del lado de la gente que sigue esos canales que normalmente pues tienen bastante hate contra los iPhone. Pero opino que sí, que muchas veces se les meten más caña de la debida o ensalzan cosas que no son tan destacables como grandes defectos o cosas que son intolerables en un teléfono de Apple o en un Samsung por ejemplo. Y luego en otras marcas por ejemplo más económicas pues como que se les olvida comentar que a lo mejor el sensor de proximidad falla más con la escopeta de feria y lo recomiendan muchísimo. Sí, sinceramente creo que muchos canales pues se ponen más del lado de algunos teléfonos que son más económicos pues para estar más en sintonía con la audiencia de su canal simplemente. Pero la verdad es que normalmente es que si un smartphone es más caro va mejor o tiene mejores componentes. En el caso de los iPhone son muy caros, sí, sí, son más caros de lo que deberían ser. Pero es que cuando me dicen, es que el iPhone hace lo mismo o es lo mismo que por ejemplo un Xiaomi o un Realme o un no sé qué que vale la mitad. No, no hace lo mismo. No hace lo mismo, ni tiene los mismos componentes, ni el sistema operativo funciona igual. Pero eso del sistema operativo ya no depende de que sea un teléfono más económico por ejemplo. Porque puedes tener smartphones Android de 1500€ y verás cosas que pasan en el sistema operativo que no pasan en los iPhone de mismo precio. Un ejemplo, por ejemplo, aumentar un poco la fuente y que después en algunas aplicaciones los textos ya no queden bien. Eso pasa en Android. En iOS a mí no me ha pasado nunca. Y mil cosas más. Así que yo creo que lo normal es que cuanto más pagues por un teléfono, pues mejor vaya y sea más recomendable que uno que es menos caro. Eso es la lógica. Otra cosa es que en algún modelo específico pase algo en cuestión y entonces tenga un defecto o lo que sea. Pero lo normal es que si es más caro, sea mejor que el que es más barato. Quitando ya de que los precios son muy altos siempre. Pero lo normal es eso. Y te lo digo yo que cada semana pruebo uno distinto. Y no soy ni fan de Android, ni fan de Apple, ni hostias en vinagre. Simplemente es por la experiencia mía de estar probando cada semana uno distinto y no siempre pruebo teléfonos de 1000€. Hoy me toca uno de 1000€, mañana uno de 1500€, pasado uno de 300€ y el otro uno de 200€. Por eso puedo ir comparando, además de los diferentes sistemas operativos. Así que bajo mi experiencia pasa eso. En canales de YouTube se les da mucha caña a cosas que no tienen importancia. Y sobre todo en canales a lo mejor que ya llegan tarde para hacer la review de algún teléfono. No son los primeros en sacar el vídeo. Y la opción más recomendable que ven es, pues si todo el mundo está diciendo... Puto viento. Si todo el mundo está diciendo que este smartphone es la hostia y yo no soy el primero en sacar el vídeo, pues ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a sacar un vídeo diciendo todo lo contrario, que es una puta mierda. Y así por lo menos tendré las reproducciones de la gente que dirá... Hostia, pero si todo el mundo dice que este móvil es la hostia, ¿por qué este canal dice que no es verdad? Voy a entrar a verlo, ¿vale? Porque ya sabéis que en YouTube siempre tienen muchísimas más reproducciones los vídeos que son de cosas negativas que de cosas positivas. ¿Vale? Así que también pasa eso. Venga, un saludo. ¡Gracias!